de las células madre, y es madre, no es madre, es porque es un nombre. La ciencia sobre las células, las células madre son células de desarrollo en las primeras etapas de vida, cuando en el womb del madre, tienen la capacidad de convertirse en muchos tipos diferentes de células de tejados o otras partes del cuerpo. Además, las células madre tienen la capacidad de reparar tejidos, tissues, dañados por dividiendo sin límite. Es muy importante porque músculos, cuando trabajan mucho con deportes, las células madre es reparar los tejidos. Es muy significativo porque las células pueden reparar una gran parte del cuerpo. Las células madre, debido a sus propiedades, tienen el potencial de cambiar mucho de la profesión médica. Por ejemplo, Alzheimer's disease y Parkinson's disease, y más enfermedades que yo tengo más información sobre. Con las células madre, muchas enfermedades degenerativas pueden ser tratadas más eficazmente. Ok, Parker, no quiero que leas palabra por palabra, quiero que digas tu opinión. Ok, ok. No leas esas palabras. Eso es para que te ayude, pero no tiene que ser tu presentación. Es posible con las células madre para construir nuevas partes del cuerpo, nuevos tejidos y partes del corazón o la cabeza. Las células madre para utilizarse para medicamentos para Alzheimer's y Parkinson's y más enfermedades degenerativas. Los órganos nuevos de células madre, no danaré al paciente porque es una copia exactamente del ADN. ¿Cómo se pronuncia el nombre largo, profe? ¿Dónde está? ¿Tú conoces? No, no recuerdo en español todo el nombre en español. Pero es como el ADN del paciente y no hay problemas con el sistema inmunológico cuando hay transfusiones. 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 Hay células madre adultas llamadas células madre somáticos y son más específicas de células madre embriónicos. Las células madre embriónicos son de un embrio, pero hay muchos usos para los dos. Las células madre somáticos reparar y reempezar los tejidos, pero es muy de específicas partes del cuerpo. Partes específicas. Partes específicas del cuerpo, como las células madre del sangre y células madre del corazón. El uso más antiguo, conocido en las células madre, es el trasplante de células madre somáticos hematopoieticos. En inglés es bone marrow transfusiones y es más antiguo. Yo, 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 yo dice, pero las células madre embriónicas son más versátiles de las células madre somáticos. Para obtener las células madre embriónicas es necesito para destruir un embrión humano. Y hay mucha controversia con este dato. La historia. En 1098, uno, descubrieron los científicos cómo cosechar las células madre embrionarias de embriones del retón. Y es muy significado porque es un nuevo, nuevo descubrimiento. Bueno, en 1098, las investigaciones de James Thomas y la Universidad de Wisconsin muestran cómo cosechar las células madre embrionarias de embriones humanos. Es un otro dato muy controversial, especialmente con la iglesia católico. Con estas células, los científicos pueden crecer células en un laboratorio. Y es, antes, antes stem cell, era TestTube Babies. Es, es la primera investigación. Con estas células, las científicas pueden crecer células en un laboratorio. El 11 de octubre de 2010, Geron Corporation de los EEUU anuncia el primer ensayo clínico de las células madre con Parkinson's. Y el 22 de noviembre de 2010, advanced cell technology en Estados Unidos comenzan a probar las células madres en tratamiento. Y eso es muscular dystrophy, o macular dystrophy en los ojos. Oh, este es la semana pasada. Un grupo de científicos en London fueron capaces a restaurar el oído en los gerbils sordos. ¿Qué es gerbils sordos? ¿Deaf gerbils? ¿Hay muchos de estos? ¿Puedo comprar uno? Es muy interesante porque los gerbils tienen la misma range de oído a humanos. Es muy importante para los humanos. Este quote es muy interesante. ¿Lo pueden leer? Si. Si. Si esto fuera un paciente humana, eso significaría ir de ser tan profundo como no poder escuchar un lorry o un truck en la calle, hasta poder mantener una conversación. Es muy significativo, ¿sí? A ver. Si, los gerbils, en const, ellos fueron muertos con una droga que destruyen. Los gerbils. Pero las células madres fueron en injecto con 50.000 células en el oído de los yerbos. Pero es posible que las células madres convertirse a tumores debido a sus propias dieras y es muy malo. Los agromotos, a favor. A células madres. Tienes dos minutos más. Un flujo brillante para la medicina. Es muy interesante. Los órganos se pueden personalizar a cada paciente. Órganos personalizados. Los tesis se integran. Dime tú con tus primeras palabras cuáles son los argumentos al favor. Tus propias palabras. Tus propias? Use your own words. ¿Cuáles son los argumentos al favor? Ok. Esto no es importante. Es muy fácil. Es muy fácil. Es más calidad de otras medicinas. Es posible para curar enfermedades degenerativas como Alzheimer's, Parkinson's, polio, birth defects y más. Pero hay argumentos en contra. Para obtener las células necesita que destruir las células madre embriónicas. Necesite destruir un embrión humano. Por eso es... ¿Puedo hacer preguntas ahora o más? Sí. Sí, ahorita. Tienes 30 segundos. Y muchas personas dicen, you're playing God. Se retira. Ok, está bien. Sí. Ok. Preguntas. Y por eso es en contra de... Y por eso es la Iglesia Católica es en contra porque tienes que destruir un embrión y por eso es... Pero la Iglesia Católica dice que está bien las investigaciones de las células madres somáticas adultas porque está bien. Sí, pero solamente es malo cuando es una bebé. Sí. O un embrión. O un embrión. Es bebé o... Sí, eso es otro argumento. Pero también ahorita existen políticas en muchos estados de Estados Unidos, políticas que son políticas republicanas. Está la política que se llama Childhood Politics, donde dice que en el momento que tienes una interacción sexual con tu esposa y el huevo es fecundado, ya es una persona. Entonces, esta política está existiendo en muchas partes de Estados Unidos y hace esta investigación... Hace... Esto crea mucho más controversia por las políticas que se están implementando porque tienes a un partido que es muy conservador y tienes a un partido que es muy progresista en todo esto. Entonces, las ideologías están muy, muy divididas en cuanto a esto. Y ese es un ejemplo solamente muy pequeño. Ok, Parker, ¿dónde están tus preguntas? Hasta aquí. Ok, quiero... Ok, ¿cuál es la diferencia o las diferencias entre las células madres somáticas y las células madres somáticas? Wow, es una buena pregunta. Las células madre embriónicas son mejor, ¿sí? Son mejor. Son mejor. Gracias.